¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video. Yo soy Olvaid y este es el episodio número 40 de nuestro curso de cómo utilizar FL Studio 20 desde cero. En este episodio vamos a ver una de las herramientas más útiles y versátiles que tiene FL Studio y esta herramienta se llama Peak Controller. Vamos a escuchar rápidamente lo que tengo aquí. Podemos ver que es algo muy sencillo. Es un kick, un clap y un sonido ahí sostenido. Muy bien. ¿Qué es el Peak Controller? Peak Controller es una herramienta que nos va a ayudar para poder recibir o medir la intensidad de una señal y con esa medición va a poder generar una señal de control para que ustedes puedan automatizar o manejar automáticamente lo que ustedes quieran. Vamos a insertarlo en el canal de este sonido. Seleccionamos aquí este canal. Estaba aquí un filtro. Lo vamos a reemplazar y vamos a buscarlo como Fruity Peak Controller. Muy bien. Vamos a darle click y es esta herramienta, es esta pequeña ventana. Sí, nosotros le volvemos a dar play. Podemos ver que aquí está graficando una señal, es decir, estamos viendo como el osciloscopio la forma de onda que está recibiendo este plugin. Y a la vez tiene una medición de intensidad. Muy bien, Peak Controller está dividido en dos secciones. La primera es esta que dice Peak y esta segunda que dice LFO. La más interesante es la que está de este lado, la que dice Peak. Primero, en cuanto tú ingresas o insertas un Peak Controller en el mixer, cuando vamos a automatizar algo, vamos a ir aquí al volumen de este sonido y le vamos a dar Link to Controller. Es muy similar a que si fuéramos a crear un clip de automatización, pero esta vez vamos a darle click en Link to Controller. Cuando damos Link to Controller aparece esta ventana. Aquí nosotros podemos seleccionar controles internos de FL Studio o incluso también si ya crearon un clip de automatización, les va a aparecer aquí. Solamente para que vean de qué estoy hablando, voy a crear un clip de automatización. Ahí está. Y ahora, de nueva cuenta, voy a darle Link to Controller y podemos ver que en esta lista de controles internos ya aparece aquí el clip de automatización que es para el volumen. De esta forma, pues ya dicho sea de paso, pueden tomar un solo clip de automatización para manejar diferentes cosas. Pero bueno, lo que quería mostrarles es que aparecen aquí estas tres opciones que se han generado automáticamente cuando insertamos el Peak Controller. Aquí vemos que dice Peak Controller insertado en el canal número 3 y tiene tres. Este dice Peak más LFO, es decir, estas dos secciones sumadas. Luego tenemos este que dice Peak, que solamente es la sección de la izquierda, y Peak LFO, que es la sección de la derecha. Vamos a anclar el volumen de este sonido. Lo vamos a anclar al LFO para comenzar. Este es, creo que, el más sencillo de entender. Con el LFO, si yo le doy play y voy a dejar el sonido este solo. Muy bien. Tenemos estos controles. El LFO es un oscilador de baja frecuencia. Oscilación de baja frecuencia. Eso es lo que significa LFO, Low Frequency Oscillation. Con el LFO yo puedo seleccionar un punto de base y un punto máximo. Si nos esperamos un momento, podemos ver cómo comienza a graficar ahí una forma de onda, un control. Y el control al que anclamos ya se está moviendo. Vamos a poner base hasta abajo, es decir, en el valor cero, y el volumen hasta arriba. De esta forma, el valor de la perilla va a estar oscilando completamente desde cero hasta cien. Luego tenemos este que dice tensión. La tensión nos va a indicar cómo se va a comportar la curva a lo largo de la fase negativa o de la fase positiva. Aquí podemos ver, por ejemplo, que la fase hacia abajo dura más y la fase positiva dura menos y aquí es el inverso. Vamos a dejarlo al centro. Podemos seleccionar una forma de onda, por ejemplo, esta es la triangular. Es más angulosa, el ángulo es más abrupto. Y luego tenemos el cuadrado, que este sí de plano es como si fuera encendido y apagado. Después tenemos este que es un diente de sierra. Vamos a tener que va subiendo y luego se apaga y comienza a subir. Y luego tenemos el random. El random, pues bueno, va a tomar valores completamente al azar. Ahí podemos ver. Nunca sabemos dónde va a caer. Y los cambios son también en escalón, similar a lo que veíamos en la onda cuadrada. Vamos a regresar al diente de sierra y vamos a mover aquí la velocidad. Si nos vamos hacia este lado, la velocidad vamos a ver que es mucho más rápida. Y si nos vamos hacia la derecha, vamos a ver que la velocidad es muy, pero muy lenta. Muy bien. Luego tenemos esto que dice fase. La fase es algo que tiene que ver con las ondas. Es un poco difícil de observar porque, bueno, estamos hablando de un ciclo positivo y un ciclo negativo. Con este vamos a seleccionar en qué parte de la onda es donde va a comenzar. Si nosotros lo estamos moviendo y tenemos otra cosa, por ejemplo, la frecuencia de este sonido anclada, vamos a darnos cuenta que tal vez ocasiona algunos problemas o comportamientos extraños. Bueno, ahí ya tenemos, está oscilando. Este es el LFO y no depende absolutamente de nada más que de los controles que tenemos aquí. Ahora, la parte de peak, esta es la que les comentaba, la parte interesante. Voy a tomar este control y ahora vamos a seleccionar aquí donde dice peak y vamos a darle aceptar. Aquí ya no importa lo que esté haciendo el LFO, este ya no se mueve porque ya no lo tenemos anclado ahí. Esta sección no importa en este momento, solamente vamos a ver lo que dice peak. Muy bien, si le doy play al sonido, vemos que hay una medición y esto lo va a interpretar como una señal. Aquí aparece un valor que va desde cero hasta uno. Por ejemplo, ahí cero, no se escucha nada y ahí le subo y tiene un valor más o menos de 0.5 y ese valor que está mostrando acá es lo que va a aplicar. Voy a quitar el peak controller de este sonido. Voy a inicializarlo para que siempre esté al máximo y ahora voy a poner el peak controller en donde está el kick. Vamos a insertarlo, peak controller y voy a darle play aquí al sonido del kick. Podemos ver de nueva cuenta la forma de onda y también está haciendo una medición. En este caso la medición es más rápida. y si yo le subo el volumen pues bueno, estamos viendo que la medición es más alta. ¿Para qué nos sirve esto? Vamos a seleccionar el volumen del sonido que teníamos y lo vamos a anclar al peak. Vamos a darle aceptar y podemos ver que cada vez que el peak recibe el sonido que hay en el kick lo transforma en un número por ejemplo más o menos está en 3.76 algo por el estilo y ese valor es el que le está aplicando acá. Si yo le subo por ejemplo mucho el volumen incluso lo puedo hasta silenciar no importa voy a subir aquí el volumen al máximo podemos ver que está llegando hasta un valor arriba de 1 aquí lo vemos 1 y es decir está asignando el 100% voy a regresarlo al volumen normal para no quedarnos sordos y esto lo hace de forma automática muy bien ahora recibe un número al final pero de nueva cuenta tenemos un valor de base y un valor máximo con el base yo puedo seleccionar cuál va a ser el valor mínimo predeterminado por ejemplo hay 0 aquí podemos ponerlo hasta arriba y con volumen yo le puedo decir cuál va a ser el volumen o el valor que lo va a multiplicar máximo si le estoy dando aquí 0 es prácticamente como si no hubiera nada si yo selecciono aquí un valor base el volumen está en 0 así que solamente está leyendo el valor base y aquí en el caso del volumen tiene positivo y negativo si yo lo hago hacia la derecha lo está sumando y si lo hago yo hacia la izquierda lo está restando así por ejemplo yo puedo seleccionar la base más o menos alrededor de 80% y el volumen lo pongo hasta abajo si reproduzco los dos sonidos al mismo tiempo vamos a escuchar notamos ese efecto es decir cada vez que suena el kick baja el volumen del otro sonido y está produciendo algo así como un efecto de bombeo como si yo manualmente estuviera jugando con esta perilla muy bien entonces con estos dos yo determino el mínimo y el máximo con la tensión igual yo puedo determinar cómo se va a estar comportando esa curva aquí en el centro va a darnos una señal exactamente como la está leyendo si le doy hacia este lado la va a estar multiplicando y si la doy hacia este lado la va a estar disminuyendo y luego tenemos el valor de caída es decir una vez que dejó de recibir la señal del kick cuánto tiempo va a tardar en volver a regresar a su valor original vamos a poner por ejemplo ahí que lo queremos en cero pero el tiempo de caída va a ser lento es tan lento que cuando llega el siguiente sonido del kick todavía no se ha recuperado en cambio si lo pongo ahí muy rápido pues podemos ver que se recupera muy rápido y no hay ninguna interferencia y eso son lo que hacen esos tres controles ahora a veces es posible que queremos que la señal de control así es como se le llama al sonido o sobre el que estamos insertando el efecto no lo queremos escuchar y para eso tenemos este botón lo está silenciando solamente recibo el volumen hace su medición pero ya no lo estamos escuchando y por último este pues es un algoritmo diferente a cómo se están controlando cada uno de los parámetros podría decirse que suaviza un poco la respuesta ahora para qué nos puede servir pues bueno aquí ya tenemos una de las aplicaciones si por ejemplo por alguna razón el kick y el bajo cuando suenan al mismo tiempo distorsionan pueden hacer todo este ajuste para que pase esto y no estén interfiriendo de esta forma el sonido final es más limpio otra de las cosas que pueden hacer es por ejemplo aquí tengo un archivo de audio es una voz y supongamos que lo que yo quiero es que esta voz tenga una reverberación pero esa reverberación quiero que solamente suene cuando deja de hablar es decir quiero que haga que haga algo como esto pero que lo haga de forma automática es decir si yo tener que poner un clip de automatización lo que tenemos que hacer es poner un pic controller vamos a colocarlo aquí en el canal donde está la voz insertamos el fruity pic controller vemos ahí como está haciendo la medición de la voz y luego este control es el que lo vamos a querer controlar le damos clic derecho link to controller aquí hay que tener cuidado porque como ya hay dos podemos encontrar más opciones queremos este el que dice cuatro seleccionamos pic le damos a aceptar bien entonces lo que queremos es que la base esté más o menos por acá y que mientras esté cantando le reste todo el sonido algo más o menos así y le podemos poner un tiempo de caída lento para que no no haga el movimiento tan rápido y si ponemos aquí el ramp pues va a ser todavía mucho más suave la respuesta y esto es automático está leyendo cómo se comporta la señal de entrada y pues ya con esa medición va a mover este control sin que yo tenga que volver a hacer un clip de automatización y si por acá había una voz estar moviendo y así simplemente inserto este control y lo va a hacer todo por nosotros así que pues bueno estas son dos aplicaciones vamos a escucharla de nuevo esta aplicación en particular se llama sidechain lo vamos a ver en el siguiente episodio y está con la reverberación así que pues bueno eso sería todo por este vídeo espero que les haya gustado y que hayan entendido el potencial tan enorme que tiene esta herramienta la verdad es que es buenísima no lo tienen casi ningún otro secuenciador solamente FL Studio y con este tutorial espero que lo puedan utilizar perfectamente si les gustó este vídeo no olviden dejarme un comentario un like también los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones todas mis redes sociales están en la descripción y nos vemos en la próxima